que diga adiós patria y libertad esta dice así los tiger con los tiger y los gaticos con los gaticos muévase de ahí los tiger con los tiger mi amor si yo tengo dinero es mi problema y si tú no tienes un beso es tu problema y más claro no pasa con cero cero, cero, cero si Rebo no lo dejo ni problema él se quilla con nosotros porque opinaremos a todas las gracias si nos tenemos como él como te das por cuarto dime pero como es y la disco de casa prendí y el juego y el chifero como es y la mujer como es y la puerta no, como es la puerta no, como es la puerta no, como es como es ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Chequera, esta dice así Tú eres mal y masoquista Jangeando con dolor Y yo que soy malocorita Buscando una menorcita Tú me prendes, tú me sientes Y yo loco por tu visita Mete, 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 mete Me gusta Jangeando con dolor Y yo loco por tu visita Jangeando con dolor Jangeando con dolor Tienes que no te estoy No te estoy Y yo loco por tu visita Mete, 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 mete Mete, Mediterráneo a se ve a brilla con a esta esta buena y 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